Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al jardincillo de Joe Como ya lo vieron en el titulo del video, el dia de hoy vamos a injertar tubérculos de Astrophytum caput medusa, el famoso y muy codiciado Astrophytum medusa Este cactus es capaz de, lo podemos reproducir también por injerto de tubérculo Tenemos que tener en cuenta que el tubérculo tiene que estar bien hidratado, tiene que estar bien duro Y estos están perfectos, les voy a contar, a un amigo pues su caput perdió el porta injerto Y pues ahora si que tratamos de salvarlo, le cambiamos el porta injerto Pero le quitamos los tubérculos más grandes para poder manipularlo de mejor manera Y dijimos, bueno no los vamos a desechar, vamos a injertarlos Yo ya he injertado, ahorita les voy a mostrar los resultados y son muy buenos Para estos injertos vamos a utilizar el poderoso Equinopsis oxigona Es un porta injerto que yo les recomiendo mucho También muy bueno para este tipo de tubérculo, puede ser un ferrocactus histrix Así que también puede funcionar ahí Vamos a primero, ya saben, a retirar esto Hay que también tener los porta injertos Para cualquier tipo de injerto que vayan a hacer, o sea cualquier planta que vayan a injertar Las ambas plantas deben estar muy hidratadas Tanto el porta como la planta que van a injertar Podemos ver que aquí está muy jugoso Está bastante hidratado Entonces eso nos aumenta el éxito La probabilidad de que funcione nuestro injerto Recuerden es como sacando punta Está bastante suave, eso es bueno, que esté suave Y bueno, ya quedó ¿Cómo vamos a cortar el tubérculo, amigos? En teoría, el tubérculo debe constar de esta yema floral Que esta es la cicatriz desde donde produjo la flor Pero yo he hecho, yo he injertado partes de tubérculo Por ejemplo, de esta zona Que no cuentan con esta yema Y aún así han brotado Entonces yo injerto, trato de injertar lo más que puedo Por el momento vamos a hacer Vamos a cortar Espero que puedan ver Vamos a cortar así Ok Voy a utilizar la parte de la yema Y así Me quedó esto Esto lo vamos a cortar a la mitad Ok Y nos queda así Esta planta El tubérculo tiene los haces vasculares A los lados Si podemos ver ahí Esa raya un poquito más Como blanca Entre la parte oscura Y la parte más blanca Esos son los haces vasculares Por lo tanto Vamos a colocar los dos Se puede poner de dos Los dos pedacitos de tubérculo Asegurándonos de que toquen Los haces vasculares Ok Vamos a colocar Y aunque queden muy pegaditos Eso no importa Ven Quedaron planitos Y quedaron bien colocados Al sujetarlos Bueno Yo siempre coloco algo Para que genere presión O una mejor presión Yo coloco una roca Ok Coloco una roca Porque a veces Pues los tubérculos Son como muy bajitos Entonces no A veces no se puede atar bien Igual utilizo cinta Cinta adhesiva Coloco otra Coloco otra Y ustedes escuchando la granja Amigos lo siento No de hecho me gusta mucho Me gusta mucho vivir en esta zona Todavía estaba muy rural Y eso me gusta mucho Me da mucha paz Entonces podemos ver que quedaron pegaditos Ay perdón Quedaron pegaditos perfectamente Ok Igual los voy a meter en cámara húmeda Y así es como se va a hacer amigos También podemos utilizar esta parte Que no tiene la yema Vamos a usarla Primero vamos a Vamos a biselar Vamos a cortar Otra cosita es que los Portainjertos De forma globular Como son estos Y ferocactus Y equinocactus Dan muy buenos resultados Para los injertos de tubérculo A mi no me gusta utilizar Por ejemplo El garambullo Que es el mirtilocactus Para injertar tubérculos Por lo general A mi no me ha dado muy buenos resultados Entonces es lo que yo En base a mi experiencia Pues yo les puedo decir eso Vamos a cortar este Ahí podemos ver Lo vamos a colocar Igual tengo una roca Lo voy a poner ahí Y es el mismo procedimiento Amigos Lo voy a poner ahí recuerden de asegurar bien las cintas si utilizan cinta porque al meterlo yo como lo utilizo cámara húmeda lo voy a meter a una bolsa si no le pongo alrededor puede que los los que hice estos de arriba pues se safen con la humedad ahorita voy a mostrarles los resultados de uno que ya tengo para que vean que es verdad y que funciona miren amigos este es uno que injerté el año pasado y miren ya está abriéndose este es un grusoni ya se está abriendo y aquí podemos ver la punta de los nuevos tubérculos la nueva planta brota por debajo o sea no tan pegada bueno a mi por lo general no sale tan pegada al tubérculo es muy interesante ya que tengo uno más grande miren ese es más grande y produjo tres cabezas entonces es es una es muy bueno porque no solamente nos va a dar una planta sino que puede darnos hasta cuatro o incluso más me han dado cinco puntas cinco brotes y después los puedo cortar y separar si los puedo cortar y ponerlos injertarlos en otra planta y ya quedan como uno solito y funcionan muy bien pues bueno amigos hasta aquí llegó el vídeo de hoy no olviden suscribirse por favor regálenme sus likes por favor también no olviden darle like al vídeo y pues bueno amigos aquí estamos y nos vemos hasta la próxima no olviden de suscribirse por ver el vídeo de mi canal y nos vemos en el próximo vídeo de mi canal y nos vemos en el próximo vídeo de mi canal